¡Hola, hola aquí muchitas y muchitos! ¿Cómo están? Espero que todas estén muy bien. Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan el próximo tutorial. Así que bueno, hoy vamos a estar haciendo un maquillaje con la paleta Barbie de Colourpop, niñas. Así que bueno, espero que si les guste no sé qué maquillaje haré. Así que bueno, pues vamos a empezar. Antes que nada, niñas, vamos a estar utilizando una prebase para sombras o un corrector. También pueden utilizar. Bueno, yo estoy utilizando esta vez la prebase de sombras de Yassie, niñas, que es en el tono neutral. Esto hará que nuestras sombras pigmenten más y también nos duren más, niñas. Y bueno, pues ahora sí a difuminarlo todo en esta zona de los ojos. Por aquí. Lo distribuyen súper bien, chiquitas. ¿Qué tal se la pasaron el fin de semana, niñas? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué hicieron? ¿Y yo qué hice el fin de semana, verdad? Ah, no. Yo hice like el fin de semana en mi página de Facebook. Luego salí un rato. Y bueno, eso sí, 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 salí un rato a comprar. Y bueno, pues ahí ya se terminó mi día. Ok, niñas. Ahí lo cubren todo y lo difuminan súper bien la prebase de sombras. Así que bueno, pues niñas, vamos a estar utilizando la paleta Malibu Barbie. ¿Qué les puedo decir? Me súper encantó la paletita. Ay, ábrete. Trae un espejito súper lindo. Y en la parte de aquí pues trae sus tonos hermosos. La verdad es que el amarillo está precioso. El rosa también. Las sombras satinadas, muy, muy, muy buenas, niñas. Yo ya lo probé en un maquillaje que hice de Barbie. Cualquier rato les posteo en el canal, niñas, para que lo puedan ver. Así que bueno, pues hoy estaba pensando hacer un smokey. Después dije, pues no sé, la verdad. Estaba pensando hacer algo en este color de aquí porque está súper bonito. Así que bueno, vamos a estar utilizando esta sombra marroncita de aquí como sombra de profundidad, chiquitas. Ok, niñas, bueno, entonces quitan los plieguecitos por ahí y vámonos a estar colocando nuestra sombra marroncita justamente aquí, niñas, aquí. Y lo que vamos a hacer es agarrar y esa sombra marrón colocarla de esta manera. Primero así, aquí lo forman como un triángulo. No sé si pueden notar. Después de eso nos vamos a venir poquito a poquito hacia arriba. Ok, hacia arriba, hacia arriba. Y después nos vamos a dar pues aquí la vueltita. La vueltita perrona. Así, niñas. Y lo van a seguir pues difuminando, colocando y lo van difuminando a la vez. Más o menos, pues, más o menos hasta ahí, niñas, sería. Ya, entonces, una vez que lo tengamos así, ahora vámonos a estar difuminando así para los... Para arriba. Súper, súper para arriba. Tratando de quitar el exceso y poder pues que se nos haga más bonito el difuminado. Ok, ya sin aplicar más sombra, solamente ahorita es la difuminación, solamente con lo que está en la brocha, nada más. Y aún así, pues, yo lo limpie. Así que está limpia la brocha y solamente estoy difuminando lo que está... Lo que pusimos el marrón. Así, chicas, así. Porque si colocamos más sombra, pues se nos va a hacer un tremendo mancho, ¿no? Y luego no se va a poder difuminar y luego vamos a estar con qué. Ay, no, ya se nos vio feo. Bueno, ya me hice este ojo de aquí. Como pueden ver, no está perfecto solamente. Bueno, ahora vamos a aplicar la siguiente sombra que no sé qué sombra va a ser, yo creo. Ok, niñas, bueno, como sombra de transición vamos a estar utilizando este tono de aquí que llega a ser como un tono naranjita bajito. No es como este, pero sí es un poquito más intenso que este de aquí. Un color así, vean, chicas. Es como un naranja, yo creo. Sí, sí, sí. Ok, ese color lo vamos a estar aplicando justamente aquí abajito. Más o menos encima de lo que es el marrón. Y pues lo vamos a poner a difuminar a full. Aquí para que las sombras se abracen y, bueno, se vean juntitas y apapachaditas. Ok, venimos con otro poco más y hacemos lo mismo a difuminar. Todo súper bien para que nuestras sombras pues se nos miren bien perronas, niñas. Así, vean. Ok, bueno. Ya que están así, venimos otra vez y cha, 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 lo vamos a estar difuminando por aquí. Y aquí, como vamos a hacer el corte perrón, pues tiene que verse difuminadito el color y muy bonito. Entonces ahora vamos a coger una toallita desmaquillante con un cotonete y lo vamos a estar, este, ahí aplazando para que el cotonete se moje y, bueno, pues ahí poder hacer nuestro corte perrón. Entonces vengo y como pueden ver se va limpiando todo súper bonito. Pues de esta manera, niñas. Ay, no, bendigo, foco. Se va a quemar. No, no, no. Se me anda quemando todo. No puede ser. Ok. Más o menos así, vean. Entonces esto lo voy a jalar hasta más o menos... Pues más o menos ahí, vean. Hace ahí. Entonces me voy a hacer este bojón y regreso. Ok, niñas. Ahora lo que vamos a hacer es colocarnos un poquito de corrector en ambos párpados para poder hacer nuestro corte perrón. Voy a estar utilizando una brocha que sea bien planita, niñas. Y tengo glitter en la frente, de veras. No sé ni cómo se me va para allá. Ok. Entonces ahí... Poquito a poquito, venimos, venimos. Y... Vámonos acomodándolo el corrector por todo nuestro párpado. Bueno, nuestro corte. Y luego... Vamos a estar difuminándolo poquito a poquito, niñas. Poquito a poquito. Así. Ok, niñas. Entonces aquí en la esquinita vámonos a estar poniendo un poquito de la sombra de profundidad, la marroncita y vámonos a estar sellando todo súper bien, chiquitas. Aquí todo súper bien. Con la brochita que estamos aplicando el tono medio naranjita. Entonces eso es lo que vamos a hacer en estos dos lados. Ahora vámonos a quitar el exceso de la brocha. Vamos a estar cogiendo el color naranjita que pusimos de sombra de transición y vamos a tratar de difuminar un poquitín solamente en esta zona de aquí. Hacerlo para que se junte y se nos vea todo bien difuminado y en forma de un... de un triangulito. Ok, niñas. Ya le tenía muchas ganas a esta sombra de aquí. Entonces vamos a utilizar esta de aquí que es una mate. Ok, niñas. Entonces vamos a estar full aplicando aquí esta sombra. Esto lo vamos a ir rellenando pues en todo el párpado, chiquitas. Aquí así. Díganme a ustedes qué les parece. La verdad es que me encantó esta sombra de aquí. Entonces a toquecitos poquito a poquito lo vamos a ir rellenando todo, niñas. Ok, niñas. Pues así y en la parte de aquí para unirlo con lo que es el marrón vámonos a difuminar poquito a poquito, ¿ok? Ya no le pongan de lleno así la sombra pero con lo que ya tiene la brocha pues lo vamos a ir difuminando aquí para que se mezcle con lo que es el marroncito. Ok, niñas. Bueno, entonces aquí al final vámonos a poner glitter, chiquitas. un glitter entre dorado y plateado. Y de ahí le voy a hacer como un glitter a lo difuminado pues para allá. Y toda la cosa vean el invento. Pues algo salió. Yo creo que se mira súper bello. Ok, entonces ahí voy a difuminar voy a quitarme lo que diga algunos glitter que se cayeron por aquí. El glitter que cogí es de Beauty Glasses niñas y es este color de aquí. Ok, niñas. Bueno, como ya terminamos lo de poner pues nuestro glitter perrón entonces ahora voy a estar utilizando este hidratante ¡Ay, las peluzas! Este hidratante de color pop, niñas que me súper encanta ustedes ya saben. Entonces coge un poquito de producto ahí ven que sale la puntita y bueno entonces ahí se van a colocar dos gotitas y van a empezar a difuminarlo en todo su rostro. La verdad es que el rostro queda súper hidratado con este producto entonces lo ponen en todo esperan a que seque ok, no se vayan a meter el primer pues y bien se colocan el hidratante o el primer y así tienen que esperar a que seque un poco. Lo siguiente voy a estar utilizando el primer tapaporos de Otsuo niñas que también tiene protección solar ok, este primer me súper encanta entonces nos vamos a colocar como es una protección solar y aparte de eso es un tapaporos pues si se lo van a poner pues en todo su rostro niñas en todo el rostro lo siguiente viene pues nuestra base perrona chicas esta me súper encanta ese color ese color pop el piti fresh y voy a estar utilizando el número 7 w en color claro ok viene el aplicador es así entonces yo siempre caray yo siempre que agarro la base pues me lo pongo pues con los dedos primero lo esparso y después me lo pongo pues ya me empiezo a difuminar con lo que es la esponja niñas así que se lo pone todo súper bien la base ok niñas entonces ahí voy a estar utilizando pues la esponjita de gs empire y vámonos a estar difuminando todo súper bien por aquí por aquí por aquí así niñas ahora voy a estar utilizando el corrector de color pop que me encanta chicas me encanta yo obsesionada con los correctores ok es el número 45 doble en el tono los claros y ese tono lo voy a estar colocando pues aquí aquí y aquí a los lados de la nariz niñas ok si tienen mi tono de piel es este de aquí es el elegido niñas súper súper bueno no es ni blanco ni tampoco oscuro queda perfecto para nosotras ok y eso que yo soy bien difícil de atinarle a los colores pero la tiene ok bueno entonces aquí vámonos a estar difuminando todo el producto niñas todo súper bien por aquí en la nariz siempre lo pongo ahí para que eso me ayude a cuando me hago el perfilado pues se note más bonito ok niñas bueno aquí vámonos a sellar todo súper bien con el polvo de color pop por aquí por aquí y todo el rostro para que así cuando usamos el contorno pues no se nos haga unos manchones sellan todo súper bien en la frente también por aquí por aquí ok el polvo que utilicé es este de color pop niñas el el translúcido y este de aquí es el nombre ok niñas me puse déjenme voy a aquí ok me puse un poquito del delineador amarillo de la colección de honguitos ok solamente se mira honguitos aquí en la tapita el nombre ya se borró lo usé mucho aguanten algo de bueno me sale algo de ne solamente es que lo utilicé muchísimo se me borró ok niñas ahora voy a estar utilizando este rosa intenso de aquí y este rosa lo voy a estar colocando aquí abajito ok primero tiene que ser con una brocha súper pequeña niñas para poder enfocarnos solamente aquí entonces lo van difuminando súper bien por aquí de esta manera ok luego en la parte de aquí abajito lo van a tener que difuminar poquito a poquito que con la misma brocha ok niñas voy a hacerme el contorno ahora voy a estar utilizando la paleta de costalessence está aquí y voy a estar cogiendo este tono de aquí con esta brocha de moda brush ok entonces vámonos a estar justamente poniéndolo aquí y difuminándolo súper bien todo esto ahí a toquecitos de esta manera niñas hasta aquí ok amé realmente esta brocha se ve perrona y nos deja perrón el contorno luego pues en este lado también niñas ch 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 así todo súper bien difuminado entonces vamos a difuminar un poquito aquí un poco en estos lados voy a estar utilizando rubores de rubor de color pop niñas el j algo así que tiene un tonito así como que medio amarronado, entonces ahí sonrían y colóquenselo sonriendo y colocándoselo, sonriendo y colocándoselo niñas, ahora voy a estar utilizando el iluminador de color pop niñas este de aquí, que me super encanta, entonces voy a estar colocándolo justamente aquí, como a toquecitos a toquecitos, toquecitos, todo super bien así niñas píricas pues sí, como les dije, pigmenta morir este iluminador me encanta, es uno de mis favoritos un poquito aquí encima de los labios luego aquí un poquín, para dar luz y después, ya por último, pues por aquí niñas una bolita aquí para iluminar nuestra nariz y también en el medio niñas que no nos puede faltar, de esa manera nuestra nariz se mira más perrona así niñas, de esta paletita preciosa de Barbie, vamos a estar utilizando esta sombra clarita como iluminador en el lagrimal ok niñas, bueno aquí, vean como pigmenta esa sombrita, parece un iluminador de verdad pero es una sombra satinada y está bien perrona y con ese poquito de sombra también vamos a estar iluminando lo que es nuestro hueso de la ceja niñas ok, super bien ahí, vean ay no, pues está bien perrona la sombra adivinen que niñas, estuve buscando mis pestañas Shibuya la que quedan con todo y no la encuentro desde el otro día no la encuentro, no sé dónde está bueno niñas, me puse las pestañas Melon de Beauty Kimochi ok, son un poquito más dramáticas que las Shibuya así que bueno, entonces voy a estar utilizando este labial Atena de Molly Cosmetics y los voy a estar dejando en la cajita de información el link de su tienda, tiene unos bonitos labiales entonces como pueden ver ya yo me delineé los labios entonces ahora sí, son unos labiales en formato así pero son mate así que se me hacen súper buenos la verdad, vean ok niñas pues ahí quedamos con este maquillaje perrona así que bueno mis kimuchitas y kimuchitos este aquí sería el resultado de este look espero que si les haya gustado la combinación a mí me gustó y aparte no se mira tan exagerado se mira un look súper perron elegante así que bueno pues espero que si les haya gustado si les gustó no se olviden dejarme sus deditos arriba compartan este tutorial si es que les gustó de esa manera me apoyarían un montón niñas y también recuerden activar su campanita que se encuentra aquí abajito para el próximo tutorial y si son nuevas no se olviden suscribirse al canal así que bueno ya no les hablo más cuídense mucho y gracias por verme hasta este punto como siempre y ya nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!